Gracias a CIES, aquí en la Junta Central Electoral comienzan a llegar los representantes de los diferentes partidos políticos atrás de la convocatoria que hiciera este órgano para tratar el proselitismo electoral a destiempo. Según la convocatoria se trata de un encuentro compromiso del pleno de la Junta Central Electoral con los presidentes, los secretarios y generales de los partidos, movimientos y agrupaciones políticos reconocidos. Hay que decir que de acuerdo con la agenda de la Junta para hoy se registrarán a las 9 y 30 de la mañana los representantes que lleguen a las 10 y 10 de la mañana iniciará la sesión a la que fueron convocados y que será a puerta cerrada si los resultados de dicha sesión se ofrecerán a los medios de comunicación a las 12 y 45 de la tarde con la expectativa de terminar a la 1 de la tarde. Aquí ya ven ustedes varios ya miembros de la prensa se encuentran aquí también esperando que lleguen los demás representantes. Hasta el momento solo hemos visto al menos tres de los diferentes partidos. Nosotros por supuesto nos vamos a mantener aquí ya en nuestras próximas emisiones de redes sociales y les vamos a ampliar todo lo que acontezca en este encuentro que se realizará a puertas cerradas. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los suscribiros. Gracias. 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 Gracias.